Te observo en silencio Me miras y no me ves Tu fuego ahoga mi alma Al quererte besar otra vez Sentado en un rincón Sentado a meditar La imagen de tu cuerpo Danzando para mi Es como una ilusión No quiero despertar Te amo en silencio Eres todo, eres todo Para mi, para mi, para mi Te observo en silencio Me miras y no me ves Tu fuego ahoga mi alma Al quererte besar otra vez Y otra vez Y otra vez De nuevo otra vez Te tengo ante mi Mis deseos más ocultos El silencio es para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Te observo en silencio Te amo en silencio Te amo en silencio